¿Qué tal amigos? Bienvenidos todos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer un proyecto diferente, y sé que siempre digo lo mismo, pero esta vez es diferente en el sentido que, si bien el proyecto es bien simple, vamos a hacer una cantidad, vamos a hacer mucha producción, entonces me parece que voy a enfocar el video más bien en cómo ser productivo en un taller pequeño, como es el mío, que trabajo solo, y no tanto en la producción del mueble, que es una biblioteca que está ensamblada con tornillos y madera a tope, no lleva encastres, simplemente son maderas cortadas, tornillos, pegamento y nada más que eso. Yo preparé una biblioteca para mostrarle a la clienta más o menos cómo se va a ver el producto final, hasta la más le falta poner el fondo, que es lo último, que bueno, después de lijar, va por atrás, es un fondo de 3 milímetros, pero ya está pronta casi para entregar. Las que estoy a hacer ahora son 13, y van a medir un 80 de largo, es también un 60, pero bueno, es más de lo mismo, un 80 por 57 por 30 de fondo, va a tener 1, 2, 3, 4, 4 estantes, y nada más que eso, y el fondo de 3 milímetros. Es un proyecto bien sencillo, la clienta me pidió 13 de este modelo, pero posiblemente en este video muestre 5, que más o menos creo que es lo que me va a dar estas tablas que tengo acá. Tablas de pino, de 30 de ancho, secas a horno, no son clear, no son premium, me pidió algo económico, tienen un par de nudos, igual así en el aserradero elegí las más lindas posibles. Bueno, vamos a comenzar con el proyecto, en este video me voy a enfocar en hacer 5 bibliotecas, y bueno, el primer consejo, el primer tip que le puedo dar es tener un buen ritmo de trabajo. ¿A qué me refiero con esto del ritmo? Es, vamos a hacer 5 bibliotecas, lo primero es cortar la madera, necesito 10 laterales y 30 estantes, ¿verdad? Para hacer 5. Entonces vamos a hacer todos los cortes primero, nada de hacer 2 cortes y después seguir, no. Hacemos todos los cortes, después escuadramos todos los cortes, después lijamos todos los cortes, después hacemos agujeros guía, bueno, todo lo que conlleve el proceso. La idea es hacer todo escalonadamente, ¿verdad? Para setear el equipo, setear las herramientas, de esta manera vamos a ganar tiempo. Así perdamos un día haciendo cortes y preparando la madera, vamos haciendo paso a paso para las 5 bibliotecas. Entonces, como haría una fábrica, ¿verdad? Tener un ritmo de trabajo. Primero hacemos una etapa, cuando concluye esa hacemos otra, y nos volvemos hacia atrás. Siempre hacia adelante, siempre paso a paso. Bueno amigos, empieza la aventura, empiezo a cortar las tablas, empiezo a cortar los laterales, que van a ser la parte más visible del mueble de esta biblioteca, así que voy eligiendo las tablas más lindas y que tienen menos nudos para los laterales. Después, con las otras partes restantes voy a hacer los estantes, que después que estén cargados con libros, con objetos, prácticamente no se van a ver. Así que trato estratégicamente de ubicar las mejores tablas en los laterales. Y en la parte superior, digamos, si me paro frente al mueble, que se vea lo más prolijo posible. Saben que no soy muy fan de los nudos, pero bueno, es un presupuesto barato, así que va con nudos este proyecto. Y bueno, voy con todas las piezas, siempre dejando 3-4 centímetros de margen, para después emparejar, ¿verdad? Para después escuadrar todo. Bueno, tengo todos mis cortes para las bibliotecas. Esto viene a ser la etapa 1, la etapa 2 viene a ser el mecanizado de estas piezas, ¿verdad? Dejarlas a escuadra y a su medida final. Pero antes vamos a hablar del segundo tip del día. Ven a hacer la limpieza y el orden. Esto es fundamental, hay que hacerlo en algún momento. Hay gente que prefiere limpiar de mañana, antes de arrancar la jornada. Hay algunos que limpian de tarde, al finalizar la jornada. Yo recomiendo limpiar entre etapa y etapa. ¿Por qué? Porque al finalizar la jornada vamos a estar cansados, aburridos, estenuados y estresados y no vamos a querer limpiar. Esa es mi situación personal. Y en la mañana perdemos mucho tiempo. Yo que rindo más de mañana prefiero tener todo limpio y arrancar la jornada directamente trabajando y no limpiando lo de la jornada anterior. Eso va a quedar a que traigo cada uno, eso es muy personal. Yo prefiero limpiar al menos una limpieza rápida entre etapa y etapa. Estos recortes con nudos van para la estufa, esto queda para leña. Y después los cortes que están buenos los separo para otros proyectos. Saben que trato de quemar lo menos posible y siempre la madera utilizarla en otros proyectos. Por un tema económico y por un tema también de lo que es cuidar el medio ambiente, ¿verdad? Y usar bien los recursos, al menos, no sé el porciento, pero lo máximo posible. Bueno, pequeña limpieza, como dije antes, y empezamos a hacer el mecanizado de las piezas. Las corté todas a 29 centímetros de ancho. Y bueno, saben que después del aserrado, detrás del aserradero, siempre se pierde un poco de material al escuadrarlas. Las escuadras las saqué a mano alzada, como ven en pantalla, a pulso nomás. No tengo un carro escuadrador decente, el que tenía se me mojó. Y la verdad es que empezó a doblarse y bueno, el corte ya no quedó a 90 grados perfecto y tuve que sacrificarlo. Y bueno, para no perder tiempo decidí hacerlo a mano. No es el mejor ejemplo que les puedo dar, pero bueno, es la verdad y bueno, me manejo así. Saben que trato de ser lo más transparente posible con ustedes. Y bueno, mientras que corto las maderas, le voy contando el tercer tip que acá me anoté en un papelito, todos los tips que les quería contar, y es abrazar el estrés. Somos emprendedores, por lo general trabajamos solos o con un ayudante, pero bueno, yo en mi caso trabajo solo. Tenemos que abrazar el estrés, siempre que si queremos crecer. Ustedes pregunten a la gente que ha crecido mucho y tiene buenas empresas y buenos negocios. Hay que trabajar muchas horas. Esto de trabajar 6 horas por día no le va a servir. No en Latinoamérica, hay que trabajar 8 o 10 horas por día. No es lo normal, no estoy romantizando ser un esclavo tampoco del trabajo, pero tenemos que trabajar mucho y a veces agarrar trabajos que no tenemos mucha confianza. Y bueno, toca decirle que sí a la clienta o al cliente y bueno, con un poquito de dudas y con un poco de confianza y con un poco de tesón, digamos, de valentía, sacar el trabajo. Yo lo veo así y la forma de crecer y agarrar trabajos más grandes, sinceramente, es decir que sí y tirarse como quien dice al pozo, ¿verdad? Y agarrar trabajos grandes. Yo nunca he hecho un trabajo tan grande como este. Grande para mí, son 20 bibliotecas más o menos, 20 y pico que le toca hacer a la clienta. No es mucho, pero para mí nunca me había pasado antes y bueno, dije que sí. Tenía un montón de trabajo para otros clientes, igual agarré el trabajo simplemente para medirme y para tratar de cumplir con el trabajo, a ver cómo yo podía responder, el taller y bueno, también mis herramientas. Así que bueno, ese sería el tercer tip. Abrazar el estrés y tratar de mentalizarnos a que si queremos crecer, sobre todo en Latinoamérica, porque capaz que en otro país de Europa o Estados Unidos es más fácil, hay que trabajar mucho y a veces son muchas horas, hay que hacer marketing, porque también movemos redes sociales, hay que hacer un montón de cosas más, aparte de hacer el mueble, o sea, venderlo, lidiar con los clientes, con los tiempos de entrega. Así que bueno, ese sería el tercer tip. Ahí se empieza a armar las bibliotecas, después de tenerlo todo escuadrado, saben que le dije antes, con cola y con tornillos. Esa es la estructura, vamos a decir. Y bueno, para poner el fondo le hice una ranura con el router, eso lo van a ver un poco más adelante. Pero en resumidas cuentas el proyecto es muy fácil, por eso me enfoco más en darle los consejos, que para mí son importantes. Y bueno, también tengo un tip, el tip número 4 será el estoicismo. Es una filosofía de vida muy antigua, quizás muchos la conocen, si no la conocen se las recomiendo. No les voy a contar todo lo que significa el estoicismo porque no me da el tiempo, pero bueno, en resumidas cuentas y a mi modo de verlo es simplemente hacerme cargo de lo que está a mi alcance. Y lo que no está a mi alcance no está a hacerme tanto, ¿verdad? Aprender a soltar eso y bueno, tratar de ocuparnos de lo que podemos hacer y tratar de ser mejor cada día. Eso para mí es un resumen de lo que es el estoicismo, pero les recomiendo que busquen porque en YouTube hay mucha información. Les voy a mostrar resumidamente cómo armo las bibliotecas. Primero atornillo las tres caras de arriba, laterales y tapa, y después hago la ranura para poner el fondo de 3 milímetros. Uso el RUTAL con esta fresa de ranurar. Y bueno, ranuro solo tres caras, ¿verdad? El piso no lo ranuro ya que es más corto y va atornillado desde acá, entonces queda espacio para poner la chapa por debajo. Para hacer el piso, creo que quede un poquito levantado el estante, que quede una especie de zócalo, entonces me hice esta pequeña plantilla a modo de espaciador, entonces la coloco aquí. Y bueno, el piso queda un poquito levantado, simplemente para que queden todas iguales. Después atornillo el piso, también con pegamento. Y bueno, ahí quedan las estructuras, ya tengo tres prontas, y bueno, falta una más. Y después nos ponemos a hacer los estantes. Y bueno, a los frentes de los estantes decidí cepillarlos a mano. No sé por qué, porque elige todo y lo demás, pero bueno, quería tener contacto con las herramientas manuales y decidí cepillar el borde visible, el borde de adelante. Para después, bueno, atornillar todo en la estructura de la biblioteca. Para los estantes no usé pegamento, no lo consideré necesario, va con tres tornillos por lado, así que como los cortes quedaron bien en la escuadra, a pesar de que no usé esa mano, sinceramente usé tornillos directamente y sin pegamento. Pero bueno, lo ideal sería ponerle pegamento. Y bueno, ya más o menos llegamos a la recta final del proyecto, que es bien sencillo. Más bien quería hablar con ustedes, le hago un pequeño resumen. Ahora van cinco tips. El primero era el ritmo, el segundo era orden y limpieza, el tercero era abrazar el estrés, el cuarto el estoicismo, una postura estoica sobre la vida. Y bueno, tratar de tomarnos la vida con calma y manejar lo que podemos manejar nosotros y lo que está fuera de nuestro alcance, sinceramente soltarlo y bueno, que sea lo que tenga que ser. Y bueno, el quinto tip, que sería divertirse. Tratar de tomarse las cosas de forma divertida, buscar retos, tratar de ponerse en límites de tiempo, escuchar música, traten de llevar la vida lo más divertida posible, disfrutar del proceso. Si aman el proceso, si aman la carpintería, se va a hacer más llevadero. A mí me encanta lo que hago, entonces para mí lo disfruto todos los días. Hacer este serio, esté callado o me ponga un podcast en los auriculares o esté en silencio. Simplemente lo disfruto. Es una forma de meditar para mí, de pensar sobre la vida, de mis cosas que quiero hacer, las decisiones que tomé y las que tengo que tomar. Y bueno, para mí estar en el taller, estar en mi cueva, es lo mejor del mundo. Bueno, cada uno tendrá su postura, si lo ves como un hobby a esto. Capaz que mejor todavía, porque vas a dar menos presiones, pero bueno, capaz que te dedicas de forma profesional. También está bueno que te replantees esa cota de diversión, ¿verdad? Está bien concentrarse en el trabajo, pero también está bueno dedicarse un tiempito para disfrutar, para ver el taller, para contemplar, sinceramente. Capaz que suena muy filosófico, muy colgado, pero bueno, me parece que es una forma linda de ver la vida, ¿no? Simplemente apreciar lo que tenemos y bueno, tratar de valorar cada minuto que hay en el taller y sacar lo mejor de nosotros. Ya estamos en la parte de la recta final, como les decía antes, que es, bueno, todo lijado antes de ponerle el fondo que va por detrás. Este tapacantos, la función principal y la importante, vamos a decir, es que alcanzar el ancho que me pidió la clienta. La clienta me la pidió de 30 y bueno, la tabla, después de mecanizarla del aserradero, me quedó de 29. Entonces, para llegar a los 30 le puse el tapacantos, simplemente por eso, si no, no lo ponía. Ahora que pegué el tapacantos, hay que cepillarlo porque me quedó un poco levantado y bueno, después resenar las grietas con masilla y después de la lijada final, ¿sí? A todo el conjunto, matar todos los bordes y dejarla terminada. Y después, bueno, faltaría más. Dar una buena limpieza, quitar el polvo y después introducir el fondo por abajo, en dos o menos cuentas, lijar, 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 matar todos los bordes. Como les decía antes, también resenar esas grietas que han quedado, obviamente, para dejar un producto económico pero decente, ¿verdad? Lo más prolijo posible. Y bueno, después sacar todo el polvo, sacarlas para afuera y bueno, aprontar todo para entregárselas a la cliente mañana que viene con el camión. Y bueno, la recta final era lijar todo el conjunto. La verdad que lo hice adentro para no sacar las bibliotecas allá afuera. Sinceramente, después de tres días trabajando en estas bibliotecas, los brazos me quedaron muy cansados, muy acalambrados. Y para quitarlas afuera, para lijar afuera y después volver a entrarlas, sinceramente las lijé adentro del taller. Y bueno, afronté la nube que se formó de polvo, una nube increíble de polvo, dejó todo el taller blanco. Tuve que apirar todo, pero bueno, fue un riesgo que tomé. Así que bueno, me hago cargo. Pero miren nomás, todo el polvo que levanta la amoladora de banco, o la polivora, como le quieran decir. Amoladora, ¿no? La esmeril. La verdad que levanta muchísimo polvo. Hay que usar siempre mascarilla. Siempre, siempre usan mascarilla. Protección. Y bueno, después la quité del taller, ya para el frente de casa. Y bueno, ahí le hice todo lo que es la limpieza. Como las maderas tienen un poco de hongos, típico del pino, tuve que limpiarlas todo el tiempo. Si bien uso... El hongo no sale todo el tiempo. Hay hongos que son permanentes en la madera. Trato de sacarlos con lavandina. Siempre uso lavandina con jane. Lavandina que es jane, ¿no? Con un poco de agua. Y trato de darle varias manos. Sobre todo a las manchas. Hay que usar guantes para esto. Yo no sé guantes porque esta estaba diluida al 4%. Era una concentración muy baja de jane. De lavandina. Pero igual, siempre que usar guantes, ¿verdad? Después, bueno. Es algo de lo que era contar. Lo de la lavandina porque lo hago siempre. Aunque no se vea. Y si bien no es la cura total hacia los hongos de la madera. Lo voy a decir de no tenerla. A veces ayuda un poco a aclarar los nudos. Aclarar los hongos. Y que pasen más desapercibidos. Ya poniendo el fondo a las bibliotecas. Yo comenté que iba a usar abajo unos clavitos. Un poquito de pegamento nomás. Y ya queda agarrada en los costados de la biblioteca. Queda mucho más prolija que ponerle clavos de atrás. O ponerle grampas. Quedar mucho más decente. Es un trabajo que mejor terminado. Y bueno. Esto es la recta final. Espero que les haya gustado el video. Creo que hay distintos los demás. Siempre lo mismo. Pero me parece que es un proyecto sencillo. No hay grandes encastres. Ni grandes despliegues de artesanía. Ni de habilidades con encastres. Pero lo quería mostrar igual. Simplemente para compartirlo con ustedes. Y bueno. Espero que les guste. Venimos en el próximo video. Les dejo un abrazo.